Antonio Quítalo, mi amor Te llamo Yo me estoy volviendo loco Ay, cada día no hay más y más Por ella Yo me estoy volviendo loco Y todo mío Yo te quiero más y más Y todo mío Yo no sé lo que es la pena Y todo mío Yo me estoy volviendo loco Cada día no hay más y más Sin ella no vivía Y todo mío Porque yo me estoy volviendo loco Pero dime a mí A mí tú me quieres y me lo tuya Pero dime a mí A mí tú me quieres y me lo tuya Pero dime a mí A mí tú me quieres y me lo tuya Pero dime a mí A mí tú me quieres y me lo tuya Pero dime a mí A mí tú me quieres y me lo tuya No sé lo que es la pena 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 Y todo mío Y todo mío Yo te quiero más y más Y todo mío ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa allá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!